Bueno, buenas tardes a todos, acá estamos, Fernando Porcel es mi nombre, gerente comercial de Apache. Bueno, atrás mío estamos presentando la Apache 99.000, que es un poco la novedad de Apache en este último año, porque es un producto que hicimos una pre-serie en el 2022 y nos lanzamos comercialmente este año con 30 unidades que vamos a producir. Realmente estamos muy satisfechos, de hecho nos han venido a visitar clientes que ya el año pasado felizmente tienen el producto y bueno, muy buenas sensaciones porque es un producto sencillo, es una máquina de 12 metros de ancho de labor, con distintas separaciones que arrancamos en 76 centímetros, que es una medida de exportación, pasamos por 52,5, 40 centímetros, 38, la verdad que es una máquina muy versátil, tiene 6 diferentes configuraciones y también es una máquina sencilla, es una máquina práctica, es una máquina ágil, que es lo que decimos siempre y por qué, porque es una máquina que tiene un bajo requerimiento hidráulico, esta máquina que vemos atrás trabaja con 30 líneas a 42 centímetros y con un tractor de 190 HP y 110 litros de caudal por minuto podemos trabajar perfectamente. Paralelamente con esto también tenemos el sistema de Precision Planting, que bueno, es un sistema ya mundialmente conocido, que nosotros ya tenemos más de 140 sembradoras trabajando en la Argentina con este sistema y es un sistema donde nosotros eliminamos la transmisión en el diseño de la máquina y es un producto que se comporta directamente sin mando y trabaja con motores eléctricos que son los que comandan la dosificación independientemente en siembra línea por línea, desde el monitor 2020 que provee el equipo podemos dosificar y paralelamente con esto también tenemos un motor hidráulico de fertilización donde también podemos variar la fertilización en la línea o al costado y también vamos a presentar una opción con doble fertilización que vamos a trabajar sobre una máquina que va a estar trabajando cerca de Rafaela. Así que bueno, con este sistema, plegado frontal, prácticamente en un minuto abrimos y cerramos la máquina, 12 metros de ancho de labor, un trabajo parejo, realmente esta máquina tiene una distribución de peso muy pareja que es la que nos permite dosificar y también que la profundidad de siembra de todas las semillas a lo largo del ancho de labor de la máquina sea realmente parejo y volvemos de nuevo con el tema hidráulico porque realmente el bajo requerimiento hidráulico realmente nos posiciona en una amplia gama de tractores que podemos trabajar también en la Argentina y por supuesto también en los mercados que también Apache exporta porque también hemos presentado la máquina en Sudáfrica en la feria Nampo en mayo y también estuvimos en Expo Activa en Uruguay donde también presentamos la máquina que fue la semana siguiente de Expo Agro.